¿Qué es lo que vamos a hacer ahora mismo? ¿O qué es lo que vas a hacer vos ahora mismo? Trabajar, trabajar, hacer una lámpara para tutoriales sobre métodos míos. Trabajar, trabajar, hacer una lámpara para tutoriales sobre métodos míos. Trabajar, trabajar, hacer una lámpara para tutoriales sobre métodos míos. Trabajar, trabajar, hacer una lámpara para tutoriales sobre métodos míos. Trabajar, trabajar, hacer una lámpara para tutoriales sobre métodos míos. Trabajar, trabajar, hacer una lámpara para tutoriales sobre métodos míos. Trabajar, trabajar, hacer una lámpara para tutoriales sobre métodos míos.